Me gustará mucho el que puedas olvidarme No haré quien se ponga a tus pies como lo hice yo Las 24 horas solo pensaba en amarte Pero al parecer ni con todo eso te bastó Que poco te duró el amor que un día me juraste Ya se te olvidaron nuestras noches de pasión Cuando me pedías que no dejara de besarte Y amanecíamos haciendo el amor Y si ahora me ves feliz Es porque no estás aquí Ya no le des tantas vueltas Ya estás muerta para mí Muchas gracias por marcharte de mi vida Te lo digo a ti, malagradecida ¿Y qué creía mija? ¿Que la iba a estar esperando? Pero estás muy equivocada ¡Suéle el sol de mi tierra! Hoy me he dado cuenta nada dura para siempre También comprobé que tú no tienes corazón Pues con mi cariño tú solamente jugaste Te salió perfecto una muy buena actuación Ahora que te marchas solo queda agradecerte Pues con tu partida me siento mucho mejor Y me di cuenta que el gran error fue conocerte Solo perdí el tiempo en vano con tu falso amor Y si ahora me ves feliz Es porque no estás aquí Ya no le des tantas vueltas Ya estás muerta para mí Muchas gracias por marcharte de mi vida Te lo digo a ti, malagradecida Te lo digo a ti, malagradecida Te lo digo a ti, malagradecida Te lo digo a ti, malagradecida